Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Ahora retomamos un tema que, desde que se posicionó en los medios, no ha dejado de estar vigente. El caso Sandoval Iníguez. Este es el recuento del proceso legal que se sigue en contra del cardenal y arzobispo de Guadalajara y del debate generado a partir de las declaraciones del hombre de iglesia en contra de la imposición de la Suprema Corte de la aceptación por ley de una nueva modalidad para el matrimonio y la posibilidad de adopción de menores. Ahora el PRD, enredado en la bandera del Estado laico, exige castigo para Juan Sandoval. Antes, Marcelo Ebrard le demandó por daño moral. Cierto es que las palabras del purpurado debieron ser reflexionadas antes de haberlas dicho a los medios. Pero también es cierto que el debate se encamina cada vez más a un plano que a estas alturas las del México Bicentenario tenía que haberse dejado atrás. La vieja disputa entre liberales y conservadores. Hoy cualquiera, apenas tocado con el pétalo de una crítica venida de algún hombre de iglesia, echa mano del viejo discurso y reclama el respeto a la división planteada en tiempos de la reforma, evidenciando con ello la cortedad de sus juicios. Este es el análisis propuesto por Juan Lorenzo Cimental. Íñiguez y Valdemar deben saber que hay un límite, enfatizó Marcelo Ebrard. Pero la historia no comenzó ese día, sino el 21 de diciembre de 2009, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma para dar validez legal al llamado matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Fueron 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, suficientes para, como dijeron los impulsores de la iniciativa, encontrar en la diversidad el desarrollo de un Estado verdaderamente democrático e incluyente. La evolución social estuvo entre los argumentos principales del Partido de la Revolución Democrática y del principal aval e impulsor de la iniciativa, el jefe de gobierno. La ausencia en el reconocimiento de los derechos matrimoniales para la población lesbiana y homosexual, derivada de la imposición de un modelo heterosexista predominante, además de carecer de fundamentos, no puede ni debe tener cabida en una sociedad que evoluciona, afirmaron. El segundo de los pasos se dio el 16 de agosto del presente, cuando la Suprema Corte aprobó por 9 votos contra 2 las reformas al Código Civil en el Distrito Federal que permiten a los matrimonios del mismo sexo adoptar niños. Así, los argumentos del debate fueron perfectamente delimitados. A partir de aquí, las reacciones se acentuaron y la voz de los opositores comenzó a poblar los medios. Pero entre todas resaltó la del cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iníguez, quien, sin tapujo alguno, cuestionó y resumió su postura. ¿A ustedes les gustaría que los adopten maricones o lesbianas? Fue la pregunta que hasta hoy nadie ha respondido. Pero por si no bastara, el purpurado acusó. Los ministros de la corte fueron maiceados por el jefe de gobierno. Entonces vinieron las demandas, una por daño moral interpuesta por Ebrard, y la otra por actitud discriminatoria y desprecio a los derechos de las minorías, a cargo del PRD. Los acusados, el cardenal Sandoval Iníguez y Hugo Valdemar, vocero del Arquidiócesis de México. A pesar del riesgo legal presente una vez que el juzgado segundo en materia civil del Distrito Federal admitió la demanda por daño moral, el príncipe de la iglesia contestó, No me voy a retractar. Sin embargo, el miércoles 25 pasado Ebrard vulgarizó el nivel de un debate razonable y hasta necesario, cuando en un evento de la industria panificadora tomó una cesta de huevos, y sonriendo a las cámaras se ufanó frente a todos. Para que los vea Sandoval. Hay que detenerse en este punto. Una vez que Ebrard y los defensores de la reforma se han enredado en la bandera del Estado laico, definición con la que amenazan a la menor provocación, y de la manera más chavacana, la obligación es retornar al origen y recordar. La sustancia del Estado laico se llama respeto, se llama apertura a la opinión de los contrarios, se llama defensa del derecho de todos, incluso de los que no piensan igual. Si no es así, el Estado es una entidad facciosa, en manos de una camarilla. Por eso es que Ebrard y sus adeptos, al igual que el cardenal y los suyos, deben ceñirse a las reglas del Estado laico, el ahora manoseado principio rector para criterios que se han impuesto a la mayoría, el nombre de la igualdad, y del derecho de todos. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. Juan Lorenzo Cimenta. Juan Lorenzo Cimenta. Gracias.